Dicen que no hay fiesta sin música, ni ambiente sin animador. Obviamente no. Por eso ahora vamos a ver lo que nos tienen preparado desde California, Gabriela Teissier, sobre los DJs. O popularmente, como les decimos allá en México, los sonideros. ¿Qué? Ahora resulta que están otra vez de moda. ¿Qué les parece? Vamos con ella. Hola amigos de Despierta América. Hoy les traemos una gran revolución musical que está levantando el polvo por estos rumbos. Se trata de Los Sonideros. A tempranas horas de la tarde, miles de hispanos comienzan a abarrotar un famoso centro de convenciones en la ciudad de Long Beach, California. Y no necesariamente para presenciar un partido entre la América y el rebaño sagrado de Guadalajara. Se trata de la invasión sonidera. La música sonidera es una conjugación de ritmos, de los instrumentos sacados de Colombia, de Cuba, de las voces más chidas que hay en el ambiente sonidero, en el ambiente artístico, como lo son la matancera, Celia Cruz, Héctor Lagoe, todas las estrellas de Fania. ¿Pero qué es el sonidero? En realidad es una persona que posee un equipo de sonido parecido al de un DJ de hoy en día, con la diferencia de que el sonidero solo mezcla música tropical al tiempo que con su micrófono envía saludos y anima al público presente. Cada día esto se va haciendo más y más del ambiente del Distrito Federal, pues para nosotros es importantísimo estar demostrando toda nuestra energía de baile, de música, todo es bien importante. Cada barriada popular tiene su sonidero propio y este, además de crear su propio estilo de animar y musicalizar, hace que sus seguidores creen su propio estilo de bailar, de allí que existan muchos clubes de baile en el Distrito Federal. El baile de nosotros se llama Tiberi, como allá en Cuba, en Cuba hay lugares que se llaman Tiberis. No sabíamos cómo sacar los pasos y fuimos a la Basílica de Guadalupe a copiarle los pasos a los danzantes. El sonidero ha roto todas sus barreras y hoy es más famoso que nunca, al punto de que ya en el sur de California existe una estación de radio dedicada a complacer a sus seguidores. Y sonido canela, la primera voz femenil sonidera, es la encargada de complacer las peticiones. Más de 40 años en el ambiente sonidero. Y agoniza el tema, muchachos. ¡Se va la salsa! Ahora venimos revolucionando hasta la Unión Americana, hoy con Gina Jiménez, el primer sonido femenil, que es sonido canela. Y estamos trabajando en La Romántica 96.7, el primer programa sonidero que tiene muchísima audiencia. Estamos con una audiencia inaudita. Ustedes vieran cómo se nos llenan las líneas de teléfono, nos mandan faxes. La gente busca este ambiente porque genera muchas divisas, aparte porque es algo que está entrando de moda. En aquel tiempo no había los medios comunómicos para poder ir a un gran lugar, a una discoteca, comprarse un gran traje y entrar a bailar, porque te les cobran el cover y aparte la entrada. Y la gente de barrio empezó a ir a los lugares de los sonideros, como La Changa, como El Rolas, como Cristalito Porfis, Arcoiris. Y ahí se cerraban las calles, que actualmente lo hacemos así, y se cobraba por medio de poner un clavelito aquí en la pareja, y se cobraba un mínimo de un peso. Por eso ver hacer pique a los cuatro fantásticos, La Changa, Carabalí, Perlantillana y Rolas, es todo un acontecimiento musical, dentro y fuera del territorio mexicano. Claro, ellos son los responsables de esta revolución. Como ven, amigos de Despierta América, la revolución sonidera comenzó hace ya varias décadas. Pero gracias a la gran inmigración de mexicanos a los Estados Unidos, hoy son aquí una gran necesidad. Así es que tráigase su sonidero para la próxima fiesta. ¿Qué les pareció, muchachos? Regresamos allá, casita. Muy bien, gracias, Gabriela Teissier, allá desde Los Ángeles. Es interesante porque vamos a... estamos regresando con el sonido este que son los sonideros, no son DJs, son sonideros. Pero lo importante es que ya invadieron acá, de este lado de la frontera, de este lado del salgo, como decimos nosotros. Ahora vamos directamente con Ana María y Yolanda del Río, mejor conocida en los Estados Unidos como Jolly on the River. Gracias. 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 Gracias.